muy buenas amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión te traigo una guía tutorial sobre la red social descentralizada library esta guía constará de una serie de vídeos en los cuales iremos detallando toda la información y todas las posibilidades que nos ofrece esta red social en este vídeo vamos a ver qué es exactamente library y por qué deberías crear una cuenta hoy mismo y empezar a ganar dinero simplemente por ver vídeos o subir cualquier tipo de contenido audiovisual como vamos a ver ahora mismo la información la hemos sacado de su página web oficial siempre es recomendable ir a la fuente oficial y nos dice que para la mayoría de los usuarios library será un lugar donde puedan encontrar excelentes vídeos música libros electrónicos y más imagine una gran biblioteca digital que está disponible en todos sus dispositivos seguimos bajando y nos dice que es un nuevo protocolo que permite a cualquiera crear aplicaciones que interactúen con contenido digital en la red library las aplicaciones creadas con el protocolo permiten a los creadores subir su trabajo a la red y nos pone el ejemplo de bit torrent es decir persona a persona puedes establecer un precio por transmisión puedes vender tu canción tu vídeo o tu material audiovisual ponerle un precio por transmisión o por descarga al igual que como itunes nos va poniendo ejemplos de las ventajas que nos ofrece esto respecto a las clásicas centralizadas que ya conocemos también lo puedes regalar gratis como haces con youtube pero en este caso sin anuncios es decir tienes la opción de vender tu contenido o de regalarlo regalarlo no significa que no vayas a ganar dinero con tus vídeos o con tu contenido ya que en library tenemos los tips lo que es el equivalente a los likes en youtube o en cualquier otra red social pero en library los likes valen dinero que te pagarán en su criptomoneda lbc la cual podrás intercambiar por bitcoin por euros dólares o la moneda del país en el que tú residas seguimos leyendo y nos dice que los sitios tradicionales de vídeo u otro contenido como youtube instagram spotify etc almacenan sus cargas en sus servidores privados y permiten a los espectadores descargarlas también permiten a los creadores ganar algo de dinero a través de la publicidad u otros mecanismos sin embargo hay algunos inconvenientes bien conocidos especialmente para las personas cuyo material se percibe como no apto para anunciantes como ya hemos visto últimamente con muchísimos canales de criptomonedas que han sido censurados por youtube y esto no sucede únicamente con criptomonedas ya que hemos podido ver censura en cualquier otro ámbito o en cualquier otra temática desde política hasta cualquier cosa que se te ocurra que vaya en contra de este tipo de grandes corporaciones library pretende ser una alternativa a estos sitios permitiendo a los creadores y a los consumidores de contenido interactuar directamente sin el riesgo de desmonetización u otra intromisión nos dice que lo que hace que todo esto sea posible es la tecnología blockchain desarrollada por el creador de bitcoin como ya sabéis la blockchain se puede aplicar a diferentes ámbitos y en este caso es principalmente para creadores de contenido y consumidores es decir para poder crear una economía colaborativa como hemos visto en diferentes vídeos también tienes el navegador break buscador presearch hay muchas muchas formas de ganar dinero en internet simplemente por hacer lo que haces habitualmente con tu ordenador desde ver vídeos hasta hacer cualquier acción tan básica usar un navegador que te paga propinas por utilizarlo te paga propinas por ver anuncios o te paga propinas por tu tiempo el valor reside en el tiempo que dedicas a navegar a pasar tiempo en esta página web en la otra en esta plataforma o en la que sea es tráfico el tráfico hay que monetizarlo detrás de cualquier tráfico hay alguien que está ganando dinero y si no lo comparte contigo seguramente es con los motivos que estamos viendo aquí una gran corporación centralizada la cual distribuye la riqueza o distribuye las ganancias como ellos consideren oportuno hay que luchar contra esto hay que darse cuenta de que se puede ganar dinero sin tener que pasar por un intermediario como estos que estamos viendo y que es posible esto puede revolucionar el mundo del audiovisual tal y como lo conocemos son herramientas realmente muy muy potentes estos son los conceptos básicos que te ofrece la red social descentralizada library de momento voy a dejar el vídeo aquí puedes leer mucha más información dentro de su web recuerda que te dejaré el enlace abajo en la descripción del vídeo si tienes cualquier duda la puedes preguntar también en el canal de telegram tenemos un grupo y un canal en el canal resolvemos dudas y damos soporte a todas las plataformas que seguimos desde satoshi factory y en el próximo vídeo vamos a ver cómo crear una cuenta es realmente muy sencillo únicamente necesitas un número de teléfono y una dirección de correo electrónico es muy muy fácil y simplemente por crear tu cuenta vas a estar ganando un dólar y medio aproximadamente en su criptomoneda library puedes hacerlo a través de la web o puedes descargar su aplicación te recomiendo la aplicación porque va mucho más estable y en el momento que crees tu cuenta empezarás a recibir recompensas puedes ver en mi historial de recompensas desde que yo creé la cuenta la cree en febrero las recompensas que he ido recolectando poco a poco en los próximos vídeos iremos explicando diferentes funciones que nos ofrece el library y cómo sacarle el mayor provecho a esta red social descentralizada de momento lo dejamos aquí espero que te haya gustado el vídeo si es así te animo a que le des un like que te suscribas al canal aunque parezca una chorrada es muy importante para mí que te suscribas porque me estarás ayudando a seguir creando este tipo de vídeos y más contenido por último a los 10 primeros comentarios les vamos a dar 25 dos coins para recibirlos debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu dirección de billetera de dogecoin en los próximos días iré entregando estos dos coins muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto